El juzgado correccional número 5 de San Martín a cargo del doctor Claudio Frega ha dado a conocer el veredicto que tiene que ver con el incidente que se dio el 13 de febrero del 2016 en la calle Pelagio, Luna y Yarlone, en la zona de Villa Ballester, en el partido de San Martín cuando se estaba desarrollando un carnaval cuando había muchísimos vecinos en la calle Luciano Al, que estaba celebrando su cumpleaños con un grupo de amigos, cruzó la calle e imprudentemente una patrulla de la policía de la provincia de Buenos Aires a toda velocidad atropezó a Luciano y él murió en el hospital por eso han sido condenados Jonathan Godoy, un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires de 26 años, a 2 años y 10 meses de prisión en suspenso con 10 años de inhabilitación para manejar y está pasado a disponibilidad en la fuerza mientras tanto, su acompañante, Juan Mateo Quintana, un teniente de 55 años ha sido condenado en prisión en suspenso a un año por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no haber preservado la escena, por haberse llevado la camioneta por no haber hecho la denuncia correspondiente y queda 2 años inhabilitado como funcionario público un fallo que realmente es una vergüenza, es una vergüenza vamos otra vez al código penal, vamos otra vez a la deuda que tienen nuestros diputados y senadores en el Congreso de la Nación, ahora que se está volviendo a discutir el código penal en este caso, los dos policías condenados por homicidio culposo agravado el tribunal tenía una pena que iba de 3 años a 6 años de prisión y el juez correccional les da a los dos policías una prisión en suspenso es decir, ninguno de los dos va a ir preso hay uno de ellos que está en actividad y hay otro que está pasado a disponibilidad una pena que, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con el hecho una camioneta de la policía que estuvo parada en una esquina observando el carnaval, mirando el movimiento de los vecinos de los chicos jugando en la calle la camioneta salió, desarrolló una velocidad mínima, mínima de entre 47 y 53 kilómetros con un cambio y aceleración a los 30 metros con lo cual la camioneta pasó mucho más rápido y los videos demostraron la actitud temeraria y responsable de los dos policías que viajaban en esa camioneta y que tampoco iban a cubrir una emergencia que ni siquiera se hubiera justificado por el código de tránsito Lo que pedimos como familia a acabar el juicio de nuestro hijo es un cambio de leyes una pena más dura porque ahora ellos fueron a sus casas con sus familias y continuarán su vida normalmente y yo vuelvo a mi casa con un hijo menos Luciano no iba a volver si había prisión pero yo iba a tener una respuesta para sus hermanos y ahora la respuesta va a ser que no hubo justicia la respuesta va a ser que en este país quien mata no paga las consecuencias que piensen en el dolor de las familias que nos vamos a nuestras casas sin ese hijo, sin ese marido, sin esa esposa para que empiecen a darnos una respuesta a nosotros como familiares y a todos como sociedad Él frena casi a 50 metros de donde lo atropella a mi hijo y lamentablemente es como dice mi señora yo a mi hijo no lo tengo más y eso realmente a mí me duele mucho realmente me duele mucho que dicen que se fue que se llevó el patrullero para preservar las pericias de mentiras se fue, huyó del lugar lamentablemente lo tienen que condenar que cumplan que cumplan que le den un cumplimiento efectivo que hagan algo que cambien las leyes ¿Cuál fue la actitud de los policías en el juicio? No, la actitud en el juicio era muy sobradora por parte del acompañante y la verdad que me da mucho asco verlos así a los dos Y peor aún que luego de la suspensión puedan seguir trabajando encima de eso pueden seguir trabajando ellos pueden seguir con su vida como dijo mi señora y yo a mi hijo no lo tengo más conmigo no lo tengo nunca más a mi hijo no lo recupero más porque no tengo más que no 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 solo que que y Gracias.